Los trabajadores de la empresa Betelka que ya está funcionando para diseñar, producir, fabricar, ensamblar y comercializar equipos terminales para telecomunicaciones. Ya lo dije, celulares, telefonía fija, inalámbrica de diferentes modelos, derivados y versiones, insumos, repuestos, piezas, accesorios, prestación de servicios técnicos para cubrir las necesidades de telecomunicaciones de nuestro pueblo. Bueno, le damos el pase entonces al Ministro William Contreras. William, adelante. Sí, buenas tardes, Comandante Presidente. Buenas tardes, señor Xi Jinping, Vicepresidente de la República Popular China. Estamos aquí en la zona franca industrial de Paraguaná, en un acto de afirmación, una vez más, de soberanía y de independencia tecnológica. Gracias, en este caso, por el apoyo de la República Popular China, de la empresa estatal ZTE, que en combinación con la Corporación Industria Intermedia de Venezuela, una corporación creada por la revolución que nació en esta revolución, damos inicio en el día de hoy a la primera etapa de lo que conocemos como la fábrica venezolana de telecomunicaciones, Betelka. En esta ocasión me acompaña la Gobernadora Estela Lugo, el compañero Alfonso de la empresa ZTE, la Presidenta designada Eleri Moreno, de la empresa Betelka, la compañera Raisi Guanipa, que ha recibido entrenamiento en China para conocer de todos estos procesos, y el compañero trabajador que viene de los consejos comunales, Enzo González, quien nos va a dar una explicación clara en breves momentos sobre cómo funciona este proceso productivo. Comandante Presidente, le voy a ceder la palabra a la Gobernadora Estela Lugo. Gracias, Ministro. Un saludo, Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Un saludo, Vicepresidente Xi Jinping de la República Popular de China. Bueno, estamos bien contentas, bien contentos con la primera fábrica de celulares de Venezuela acá en el Estado Falcón, así como los primeros pasos que dimos con el convenio de China, lo hicimos con el acueducto bolivariano, el acueducto más largo del país, igual con la fábrica de computadoras, que ya hemos comprobado desde la Gobernación del Estado Falcón, que son computadoras de excelente calidad, Presidente, tal día como hoy, hace dos décadas. Más de dos décadas se estaba dando el mal llamado Viernes Negro, sin embargo, hoy, 18 de febrero, estamos inaugurando esta fábrica y firmando estos convenios tan importantes para nuestro país, entre los cuales se encuentra uno más para el Estado Falcón, como es el de la industrialización de la sábila a través del Ministerio de Agricultura y Tierra. Mil gracias, señor Presidente, mil gracias por estos convenios, que vamos al paso para con el país, el Estado Falcón junto con el país, para seguir adelante y despegar definitivamente como el satélite Simón Bolívar. Adelante, señor Presidente. Muchas gracias, Gobernadora. Yo quiero darle la palabra al compañero Vicepresidente Chi, que le dirija algún saludo a nuestros trabajadores, nuestra Gobernadora, allá en la fábrica de teléfono en Paraguayán. Allá está el compañero Chu Wenqi, el Vicepresidente. Por favor, adelante, Chi. Yo felicito sinceramente a esta empresa de cooperación en la producción de celular de China-Venezuela, formulo votos por su éxito de esta cooperación. Igualmente, formulo votos porque en esta empresa podemos conseguir de continuo nuevos avances. De esta forma, nuestros productos, entre otros con celulares, podemos satisfacer la demanda de los consumidores no tanto venezolanos como los consumidores latinoamericanos y caribeños. Y nosotros deseamos que esta empresa tenga un buen comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, camarada, por sus buenos deseos. Vamos a darle el pase entonces allá. Quiero darle la palabra a Chu Wenqi, el Vicepresidente de la empresa ZTE. Por favor, adelante, Chu. Muchas gracias, señor Presidente Hugo Chávez de Venezuela. Muchas gracias, señor Vicepresidente Xi Jinping de República Popular China. Muy buenas tardes a todos. Hoy es un gran honor nuestro poder estar aquí, acompañar esta gran inauguración de la primera fábrica de celular en Venezuela. Y esperamos que con nuestro apoyo podemos ayudar a Venezuela a desarrollar su propia tecnología en diseñar, producir y reparar los productos de equipos celulares. Y también tenemos el plan en el futuro, expandir esta planta para que pueda producir también los productos de otras áreas de telecomunicaciones y electrónicos. Entonces, ahora voy a introducir un poquito cómo vamos a trabajar, cómo va a funcionar esta línea de producción. Como ya mencionó, señor Ministro, William Contreras, esta fábrica va a tener una capacidad de producir un millón de unidades de celulares al año. Y vamos a tener tres líneas de producción trabajando al mismo momento. El procedimiento de producción va a empezar por esta parte, que es la parte más importante. Aquí vamos a montar la tabla principal junto con la pantalla de equipo. Y también sería como la parte que contiene mayor tecnología y ciencia. Por este puesto, vamos a colocar el sensor de voz y el micrófono de equipo para que funcione con la voz. En esta parte, vamos a tener dos puestos trabajando al mismo momento para montar la carcasa de la pantalla de celular. Y por esta parte, vamos a colocar los tornillos de la tabla principal junto con la pantalla. Cuando los procedimientos anteriores están listos, por aquí podemos empezar a colocar los teclados de celular. También vamos a tener dos puestos trabajando al mismo momento. Cuando el equipo está más o menos asempleado, en este puesto vamos a bajar el software del mismo equipo para que funcione bien en Venezuela. Después de bajar el software, entonces el equipo debe estar ya funcionando. Entonces, vamos a verificar por estas dos máquinas. Primero, para chequear si la conexión de diferentes componentes funciona bien. Y por aquí, principalmente, vamos a verificar radiofrecuencia de equipo para ver si puede recibir la señal de la operadora en Venezuela. Pasando de esta prueba, significa que el equipo hecho en Venezuela va a funcionar perfectamente en el territorio venezolano. Entonces, aquí vamos a tener el primer celular hecho en Venezuela con la propia tecnología. Entonces, por aquí, yo voy a pasar a la ingeniera Raíces para que introduzca más o menos la otra parte de la línea de producción. Buenas tardes, señor presidente. Como lo dijo Alfonso, esta es la última parte de la línea de producción. En esta parte, los muchachos van a colocar los últimos tornillos que les toca para poder así hacer reforzar lo que es la carcasa. Una vez allí, se hace una prueba visual en donde cada uno de los compañeros verifica que el equipo tenga el control de calidad necesario. En este puesto, la compañera verifica si funciona completamente el teclado. Una vez allí, hacen la siguiente prueba para poder tomar en cuenta lo que es el funcionamiento completo. En este puesto, los muchachos arman completamente lo que es la caja en donde va a ser colocado el celular. Una vez allí, hacen pruebas directamente de lo que es el cargador que contiene el equipo y todos los componentes que se van a anexar dentro de la misma. Pasado estos dos puestos de trabajo, los muchachos terminan de colocar lo que son los accesorios, les colocan directamente lo que es la carcasa trasera y a su vez van a colocar el manual de instrucción. Al fin de este paso, el compañero que está acá cierra completamente la caja para una vez así proceder a lo que es el etiquetado de este equipo. Adelante, presidente. Maravilloso lo que estamos viendo. Quiero mostrar a ustedes, a ver una cámara por aquí. Quiero mostrar el logotipo de la nueva empresa que nace hoy. Betelka, venezolana de telecomunicaciones, compañía anónima. Guantan.